Hola, vamos a presentar a Andrea González, ella es nuestro testimonio del día de hoy en Las Tres Gracias, una mujer luchadora que viene a contarnos por qué escribe un libro, cómo es su historia y por qué está acá. Bienvenida a Las Tres Gracias. Bueno, muchas gracias, definitivamente esos espacios son un momento muy lindo porque como mujer y una persona que estoy joven he podido inspirarme a través de la enfermedad, cosas que a veces no suelen pasar cuando uno padece un cáncer y más un cáncer de seno y ahora que estamos pues en el modo rosa estamos muy conectados como con todo esto, entonces es esa oportunidad de mostrarle a muchas mujeres y a muchas personas de que la enfermedad no derrota. Quiero que empecemos esta historia, Andrea, y que nos devolvamos en el tiempo. Tú estás muy joven, pero más joven... ¿Cuántos años tienes? En este momento tiene... Treinta y cinco. Treinta y cinco. Sí, tengo treinta y cinco años. El diagnóstico te llegó a los treinta y dos años, además estrenando maternidad. Exacto, fue una historia, fue bastante dura, efectivamente tenía treinta y dos años y en esos momentos mi bebé tenía seis meses de nacida, entonces me encontré unos ganglios accidentalmente sobre la región de la clavícula izquierda y me hice chequear un viernes a las nueve de la mañana y a las diez de la mañana, ese mismo día ya tenía un diagnóstico de una denocarcinoma de seno estadio tres, entonces fue muy duro, como soy enfermera, tuve la oportunidad que en el hospital Pablo Tobón Uribe, mis compañeros, el doctor Figueroa y el doctor Gabriel González, me pudieran colaborar pues como con hacerme en un estudio presuntivo rápido y efectivamente la sospecha que dio para eso, entonces en cuestión de veinte días Andrea ya estaba en la sala de quimioterapia, a eso fue mejor dicho, estuvo en sala de quimioterapia la semana siguiente y en menos de veinte días ya Andrea estaba sin cabello, Andrea ya estaba enfrentando todo su proceso y con una pequeña que necesitaba de esa mamá en ese mejor momento de la vida cuando uno cree que la enfermedad no va a estar y más cuando yo estaba en contacto con tantos pacientes, entonces digo Dios mío soy yo la que soy ya la paciente, mi vida se transformó y ahí empezó todo el proceso, entonces fue un año de tratamiento, quimioterapia, mastectomía radical con reconstrucción y también me hicieron radioterapia, mastectomía, estuve muy bien un año, durante, después de haber finalizado el tratamiento alrededor mejor de 14 a 16 meses y en noviembre de 2013 hago una recaída del tumor, hice metástasis a piel, llevo, hice nueve meses de quimioterapia hasta hace un mes y medio, hace un mes me sacaron los ovarios, entonces ha sido una cantidad de cosas que he vivido en estos tres años. A mí lo que me sorprende Andrea es que tú nos cuentas todas estas cosas con una sonrisa en el labio, y eso me dio mucho como pensar precisamente en tu libro que habla decidí ser feliz, exactamente. ¿Cómo es que puedes hablar de este tipo de situaciones que para muchas mujeres podría ser como una derrota, como un momento de tristeza con este optimismo y con esta felicidad? Bueno, creo que lo primero es la fe en Dios, segundo contar con una hija que me necesita, un esposo que es mi esposo Pablo, que ha sido un gran esposo y él ha sido un apoyo incondicional, igual que mi familia, mi madre, entonces cuando llega la enfermedad no es un momento para decir me voy a morir, cuando yo veía muchas mujeres cuando fui a la funda llama, cuando estuve en las salas de quimioterapia y veía tantas mujeres que se leen adelante, que yo decía esas mujeres son un ejemplo para mí, son unas luchadoras, unas guerreras, yo también voy a hacerlo, porque quiero que mi hija sepa que su mamá ha sido una mujer valiente, que se enfrentó a un tratamiento tan agresivo, pero que aquí está. Entonces cuando te diagnostican un cáncer, en este caso el mío que es de seno, tu vida se transforma, te das cuenta de que el día a día es hermoso, que hay que vivirlo con la mayor intensidad, porque somos muy futuristas, no vivimos al presente, entonces yo dije con mi personalidad, con esta alegría que siempre he irradiado con las personas que me han conocido, voy a aprender a ser más feliz, voy a disfrutar de esos pequeños detalles, esos pequeños momentos, aprendí a compartir con mi hija de seis meses, vivir como niña para vivir feliz como adulta, entonces ese fue mi lema y lo saqué en mi libro, aprendí esa inocencia y a la magia de las cosas, entonces sé que he tenido días difíciles, no le puedo mentir a las personas, ni decirle a todos, no, es que todo ha sido alegría y felicidad, no he tenido días tristes, días de rabia, días de desconsuelo, que a mi pobre esposo a veces le toca sufrir esas pataletas que me dan, y él es el que está ahí con esa calma y esa paciencia, porque los días no son fáciles, vos decir que no estás haciendo tu vida tan normal, pero tratamos de hacerla en el momento en que decidamos, y por eso decidí ser feliz, saber que tenía un motivo para salir adelante. Estaba llorando, pero yo te escucho y me pregunto, porque cuando a una persona que no está en el área de la salud le da una enfermedad como esta, pues es catastrófico, pero yo creo que las noticias le van llegando poco a poco y son más fáciles de asimilar, pero cuando uno tiene el conocimiento, Exacto, yo a veces le digo a la gente, uno a veces prefiere no saber. Exactamente. ¿Cómo enfrentas tú, como mujer enfermera, que tienes todo el conocimiento, tus compañeras, tus médicos que te rodean, en fin, se hace diferente afrontar la enfermedad? Sí, se hace diferente en el sentido, como usted dice, el conocimiento, porque el conocimiento es el que hace de que sepas que van a pasar muchas cosas, la vivencia que has tenido en todos estos años de experiencia laboral y de estar al cuidado del paciente y darte cuenta que muchos se recuperaron, que muchos volvieron con un cáncer, que muchos ya murieron, que muchos lucharon. Entonces es así, y cómo es esa solidaridad y ese apoyo de esos colegas, de esos compañeros médicos, de esas personas que están a tu alrededor, porque sabemos que venimos sufriendo con todo lo que viven los pacientes y ahora es su compañera Andrea, la enfermera, la jefe, la colega, la que está ahí y está ya en una sala de quimioterapia y tiene un cáncer. Entonces yo digo que esta es una oportunidad para que, para que sepamos que así seamos del área de la salud, tenemos que tratarnos como si no supiéramos nada. Yo opté por no intoxicarme mucho de lo que hay en el internet, de leer y averiguar, no. Yo sabía que yo era una paciente que tenía un cáncer de seno y sabía que involucraba, pero que todo lo que me fuera explicando mi oncólogo, el doctor González, ahora el doctor Diego Morán en la clínica Astorga y el doctor Figueroa, iban haciendo parte de lo que me iba a ir sucediendo, sin dejarme llevar, porque yo dije, cada uno es un ser único, cada persona tiene un pronóstico y una situación diferente, y así tengamos el mismo cáncer, porque cada uno puede vivir más años, darnos una recaída o no. Entonces yo digo, ¿para qué intoxicarnos con tanta cosa? Simplemente lo que ya sé, lo moldeo sin yo obsesionarme con todo lo que sé, y solamente mis dudas y mis inquietudes y las cosas que me explican mis médicos, voy a estar en un mejor tratamiento. Ya que estoy revisando este libro, que a propósito ahorita compartimos la información con nuestros televidentes, también de dónde pueden conseguirlo. Y justamente lo abrí en un lugar que me está haciendo reír, tienes historias muy simpáticas, y aquí hay un tema que es anécdotas al tener mi peluca y ser calma. Ahí van, ríete y goza, porque ya yo lo hago, antes no. Pero, nos contaste que te acabas de terminar una quimioterapia. Sí. Pero esta es distinta. Y esta es diferente. Exacto. La primera quimioterapia es intravenosa por la vena. No sé si han escuchado que hablan mucho que la quimioterapia roja. Roja, roja. Que la roja fue tanto que cuando yo estuve con este tratamiento casi no me ponía ropa roja. No, 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 yo no quería ni ver el rojo. Sí. Yo decía, ¿qué es esto? Esa quimioterapia es agresiva en el sentido de que tumba el cabello. En cuestión de 14 días después de iniciar la primera aplicación del medicamento, pues ya te des a los 14 o 15 días, ya tu cabello empieza a caerse, a caerse. Es algo muy duro. En esta otra quimioterapia que me hicieron en la recaída, ya fue una quimioterapia oral, que es una alternativa que hay en el cáncer de seno y con metástasis a piel, como en el caso mío. Esa quimioterapia no tumba el cabello. Es más, yo era de cabello largo, lacio, negro, y me nació crespo. Ay, pero muy mal. Entonces aprendí a tener otro tipo de, y ahora entiendo mucho a las crespas. Entonces. Pero era lacio, lacio, lacio. Lacio, lacio, peli negra, larga y lacia. Crece muy diferente. Realmente. Y con la quimioterapia me nació, fue crespo. 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 Ahora admiro las crespas. Pero que te admiraban. Tú salías con la peluca al principio y te admiraban el pelo. Y todo, y te decía, ¿y quién la motiló? Y dije, ¿qué peluca? ¿Dónde te hacen ese corte? Y yo, ay, no encaldas. Una peluquera muy buena. Porque no siempre uno dice, no, es una peluca. Aunque otras veces uno sí dice lo que es la peluca. La peluqueta le dijo a la enfermera, cuando quiera se la presto. Y me lo dije, doña Olga, que ese es el muro, está divino, ese pelo está divino. Y me dice, mamá, a la orden. A la orden. No, oye.